El experto en Derecho Internacional analiza el retiro de las visas norteamericanas a la familia Bucarán por los casos investigados en el país. Las autoridades de Ecuador emitieron órdenes de detención contra Dalo Bucarán, su esposa Gabriela Pazmiño y Michelle Bucarán con fines de investigación. Miembro del directorio siempre en el Cónsul Americano. A criterio de Carlos Estarella Velásquez, experto en Derecho Internacional, el retiro de las visas norteamericanas a la familia Bucarán es algo que no le extraña. En su oficina acotaba que frente a los casos investigados, este tipo de decisiones ya se veía venir. Estados Unidos ha aplicado un concepto de Derecho Internacional con relación a la visa. La visa es un privilegio que un estado le otorga a un extranjero y por lo tanto, como es un privilegio, lo puede cancelar. Y en este caso, en el caso específico, ha cancelado las visas. También se conoció que Dalo Bucarán Puley estaría en proceso de pedir asilo político a las autoridades de Estados Unidos. Estarella considera que esto es algo incongruente, pues no hay manera de solicitar asilo político después de que las autoridades de ese país se le retiraran la visa. Para poder concederse ese asilo tengo yo que probar que soy perseguido del gobierno ecuatoriano. Entonces eso lo veo yo muy difícil. Ahora, veo difícil que se le conceda el asilo también porque si Estados Unidos le canceló las visas, no es lógico que cancele las visas y después conceda un asilo. Estarella también expresa que hay que esperar el debido proceso, pero la opción de ser deportados es algo que se aplica luego de que las visas sean retiradas. Podrían darse varios casos. El primer escenario que se dé una deportación, el segundo escenario que les den un tiempo porque entraron con una visa de turismo y el tercer escenario que los señores vayan a un tercer país. Informó Julio César Saona.